Entonces, tengo una imaginación. Mira quién vino para ser ahora. Tenía que llegar tarde, como siempre. ¿Escribe? Bueno, pero ¿con quién se la vamos a mandar? Como él vive en la casa de Juana Arias, pues se la mandamos con ella. Pero eso sí, en sobre, sellado y lacrado. Si no, medio valluparse entera mañana. Es que son necios. En la calle dicen que no puedo enamorar. Mira cómo aprecian las mujeres el papel. Con tanto de sobra que se ve en el basural. Mira cómo aprecian las mujeres el papel. Con tanto de sobra que se ve en el basural. Felices aquellos los que pueden presentar. El grado bonito que enloquece a las mujeres. Como no lo tengo, yo me voy a desterrar. Para la guajira donde no haya bachilleres. Como no lo tengo, yo me voy a desterrar. Para la guajira donde no haya bachilleres. ¡Ey, para, Gilio! Para, 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 para. Todavía tenemos que despedirnos de Fabriciana, de Bebita, y llegar a la casa de Dinalú. Oye, oye, oye. Qué Bebita ni qué Fabriciana. Ya te dije que necesito el carro para ir a recoger la mercancía. Pero, Pipe... ¡Ey, miren eso! Vea, compadre, ¿por qué no nos acompaña el Sancocho? ¿Vamos? Ya me imagino para dónde va. Súbete al carro. Los demás se bajan. Vas a perder la cabeza, Pipe. Lo que no quiero perder es el corazón. ¡Súbete al carro!